Ahora vamos a ver patofisiología y cuadro clínico del esclerosis múltiple. Entonces, esclerosis múltiple se va a dar por una enfermedad autoinmune en contra de las células que producen la mielina en el sistema nervioso central, que estos son los oligodendrositos. Entonces, rápidamente repasamos. Tenemos, aquí está una neurona, este es el acción de la neurona, este es el cuerpo de la neurona, aquí está el núcleo de la neurona, y aquí están las dendritas. Aquí tenemos igual otra neurona, aquí está el axón, aquí está el cuerpo, aquí están las dendritas, aquí está el núcleo. Aquí tenemos, por ejemplo, un axón, aquí está el cuerpo de la neurona, dendritas, y el núcleo. Y vamos a tener los oligodendrositos, son las células que van a producir la mielina. Entonces, aquí está, digamos, este es un oligodendrosito, y produce así. Eso que estoy poniendo es la mielina, aquí igual, mielina, mielina, aquí igual, mielina, mielina. Entonces, recordemos, los axones, generalmente todos los axones del sistema nervioso central y periférico, generalmente, tienen mielina, o están rodeados de mielina. Entonces, este es el axón, y están así, envueltos como en una vaina, que es la mielina. Y esa mielina, la del sistema nervioso central, o sea, la mielina que envuelve a las neuronas del cerebro, es producida por los oligodendrositos. Y aquí vamos a tener, en parte, linfocitos T, subtipo CD4H1, linfocitos TH1. Vamos a tener macrófagos, vamos a tener linfocitos B, que en parte van a atacar a esta célula, al oligodendrosito. Entonces, vamos a tener, por un lado están los linfocitos T, CD4 positivos, subtipo TH1. Estos van a liberar interferon gamma. Entonces, aquí, paso uno, tenemos los linfocitos T, CD4 positivos, subtipo TH1, liberan el interferon gamma. Interferon gamma. Paso dos, el interferon gamma activa a los macrófagos. Y vamos a tener, también, los linfocitos T, linfocitos T, van a activar a los linfocitos B, o, digamos, van a hacer cambio de clase. Cambio de clase. Este es el linfocito B, y el linfocito B se va a diferenciar a células plasmáticas, células plasmáticas, y son las células plasmáticas las que producen anticuerpos. Principalmente, en este caso, va a ser IgG. Pero también vamos a tener de los otros tipos, o de las otras clases de inmunoglobulinas. Y esto va a ser promovido por la interacción del linfocito T y del linfocito B. Ya, todos esos pasos los vimos mucho más específicos en la sección de inmunología. La activación de los linfocitos, y el cambio de clase, y todo eso. Pero entonces, aquí vamos a tener el linfocito T, subtipo H1. Y ver el interferón gamma. El interferón gamma activa los macrófagos. Y también vamos a tener linfocitos B, que se van a diferenciar a células plasmáticas. Y las células plasmáticas producen anticuerpos. Anticuerpos. Y en parte, estos anticuerpos van a atacar a los oligodendrocitos. Los anticuerpos atacan a los oligodendrocitos. Más, también, todo el proceso inflamatorio que vamos a tener. Proceso inflamatorio de que aquí van a estar los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas. Y todo esto va a dañar a los oligodendrocitos. Entonces, paso 4, vamos a tener daño a los oligodendrocitos. Y paso 5, entonces vamos a tener desmielinización de los axones de las neuronas. O sea, si no tenemos oligodendrocitos o si están dañados por todo este proceso inflamatorio, entonces no se produce la mielina. No se produce la mielina. Y recordemos que la mielina, la mielina la utilizamos como aumentar la transmisión de la despolarización. Esto es, las neuronas se están despolarizando. Esto es, se le mete sodio a la neurona. Y lo que hace que sea más rápido la transmisión de sodio, la transmisión de la despolarización, que va a ser finalmente la interacción entre una neurona y otra, es la mielina. La mielina acelera el proceso de transmitir la despolarización, transmitir la información de una neurona a otra. Si no tenemos mielina, entonces disminuye o se hace más lenta la transmisión de la despolarización, la transmisión de la información de una neurona a otra. Y entonces el paciente se va a presentar con trastorno de todas las neuronas que estén desmelinizadas. Y va a ser por esto, por una disminución de la transmisión de la información de una neurona a otra. Entonces el paciente se va a presentar con... Podemos tener involucramiento del nervio óptico. Si tenemos involucramiento del nervio óptico, el paciente se presenta con neuritis aguda óptica. En donde se ve lo vimos más específico en el vía anterior. Pero el paciente se presenta con dolor de ojo, pérdida de la visión unilateral. Y podemos tener asociado las pupilas de Marcus Ghosn. Que ya también las vimos en el vía anterior. Si tenemos involucramiento de las neuronas que pasan por el tallo cerebral, o las neuronas que pasan por el cerebelo, que se encuentran en el cerebelo, el paciente va a tener... O puede tener nistagmus. Puede tener vértigo. Vértigo. Puede tener ataxia. Ataxia. Puede tener habla. Habla. Es candida. Que esto es, el paciente separa las palabras por sílabas, pero no es que lo haga a propósito. Y aquí es por un defecto de cómo está articulando las palabras. Y eso es por daño al cerebelo, a las neuronas del cerebelo. Por el daño a la amnilina. También vamos a tener un tremor o temblor de intención. Igual, por daño al cerebelo. Vamos a tener diplopia. Y podemos tener la oftalmoplejía intrainucular. Oftalmoplejía intrainucular, que ya lo vimos en el video anterior, que es cuando tenemos involucramiento del fascículo longitudinal medial. Y también podemos tener involucramiento de la vía piramidal. De la vía piramidal o la vía corticoespinal. Entonces, el paciente se va a presentar con síntomas de daño a motoneurona superior. Entonces, el paciente va a tener parálisis espástica. O sea, debilidad de las extremidades, con espasticidad, con hiperreflexia. Por ejemplo, también tenemos involucramiento de las neuronas que están en la médula espinal. Las neuronas que están en la médula espinal. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, trastornos sensitivos. Este es el paciente que puede tener sensación de parestesias. Por ejemplo, la sensación de parestesias es que el paciente siente como si le estuvieran picando con alfileres. Sensación de entumecimiento por involucramiento de la médula espinal. También podemos tener el signo. Signo de Lermit. Que esto es el paciente cuando flexiona el cuello. Cuando flexiona el cuello. El paciente siente como una descarga eléctrica a lo largo de, puede ser de la espalda, puede ser de los brazos, puede ser de las piernas. Entonces, el simple hecho de flexionar la cabeza, el paciente siente así, como una descarga eléctrica bilateral. Entonces, flexión del cuello produce sensación de descarga eléctrica. Puede ser en la espalda, puede ser en las piernas, puede ser en los brazos, puede ser en los hombros. Por ejemplo. Y más que nada, este es cuadro clínico. Ahora, el cuadro clínico es generalmente en mujeres, en una relación de 3 a 2. O sea, es más común en mujeres, como tres veces más común que en hombres. Y generalmente es en mujeres de edad reproductiva. O sea, entre 20 y 40 años, más o menos. Entre 20 y 40 años. Se asocia más en mujeres de raza blanca que viven lejos del Ecuador. Mientras más lejos del Ecuador estamos, más probable es que se desarrolle esclerosis múltiple. También que tengan bajos niveles de vitamina D. Bajos niveles de vitamina D. Y especialmente que vivan en la parte del norte de Europa. Prácticamente la esclerosis múltiple es rara, rara, rara o no la tenemos prácticamente. En África. En África no hay esclerosis múltiple. Y este es el cuadro clínico. Ahora decimos, la esclerosis múltiple se va a presentar como trastornos neurológicos o síntomas neurológicos. Síntomas neurológicos separados en tiempo, tiempo y espacio. Eso hace referencia a que el paciente va a tener un síntoma neurológico. Por ejemplo, digamos, tiene involucramiento del brazo. Tiene, por ejemplo, sensación de parestesias en el brazo en un determinado tiempo. Y, por ejemplo, se le quita el trastorno y luego dos años después, por ejemplo, tiene otro trastorno neurológico. Tiene, por ejemplo, la neuritis óptica aguda. Y se resuelve y luego seis meses después, por ejemplo, tiene síndrome o signo de Lermit, por ejemplo. Entonces, esto hace referencia a síntomas neurológicos separados en tiempo. Aquí tenemos un síntoma neurológico. Se resuelve y luego tiempo después tiene otro síntoma neurológico. Y tiempo después tiene otro síntoma neurológico. Entonces, separados en tiempo y espacio. Esto hace referencia a que parte del cuerpo está involucrada. Aquí pusimos el brazo. Luego involucramiento del ojo. Luego involucramiento de, otra vez, de los brazos. Entonces, síntomas neurológicos separados en tiempo y espacio. Eso es lo clásico y generalmente son mujeres en edad reproductiva. Ahora hay otras variantes que lo vamos a ver en los siguientes videos como ciertos subtipos. También podemos tener involucramiento de los esfínteres. O sea, el paciente puede venir con incontinencia urinaria por rebostamiento generalmente. Puede venir con trastornos en la motilidad del tracto gastrointestinal. También disfunción sexual. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.